bien para aprovechar el papel verdad vamos a poner el que acabamos de hacer así vamos a voltear la hoja para que no nos distraiga y hacer una de las poses más usadas que es el tres cuartos entonces para dibujar una nariz en tres cuartos nosotros vamos a imaginarnos que tenemos una persona acá por supuesto y vamos a producir un diseño de hecho vamos a hacer la estructura primero y luego la final entonces vamos a marcar el área donde vamos a trabajar y producimos estas coordenadas dos horizontales allí para establecer que una nariz la vamos a hacer en este espacio y otra nariz la vamos a hacer en este espacio de hecho lo voy a hacer un poquito más grande para que no haya problema porque sea fácil para ustedes también verlo porque si lo hago pequeño no es lo mismo yo diría que así más o menos el tamaño del creyón correcto de esta manera vamos a poder verlo bien y en detalle bien vamos a la estructura primero acuérdense el plano frontal de la nariz es lo primero que ustedes van a situar aquí va el plano frontal de la nariz ahí está y la elevación de la clavela o sea cómo vamos nosotros a ver que esto se eleva se eleva y la nariz llega hasta acá y allí desciende y luego buscamos el espacio o la distancia para establecer la letilla a ver si esto se puede agrandar un poco más porque no quiero perderme nada del dibujo que voy a que vamos a hacer no quiero quiero que tenga espacio arriba un poquito de espacio arriba un poquito de espacio abajo ok entonces este es el espacio que corresponde ven a la letilla esta es la elevación que va descendiendo de esta forma y la posible posición de donde va a estar el ojo acá igual del otro lado ahora con ese con esta básica información entonces procedemos a hacer la estructura bien marcada al principio para que entendamos qué es lo que se va qué es lo que va a pasar qué es lo que vamos a hacer un poquito de punta primero yo tengo sacapuntas de sus viejos que funciona divinamente fíjense qué clase de punta entonces ahora vamos a proceder a dibujar la estructura de la nariz yo empezaría con una pequeña elevación en diagonal acá así para que se vea la perspectiva y encontraría entonces este punto y este punto para descender la clavela así es descendemos allí y en este punto vamos a entender que la nariz se va a dividir en dos porciones en el frente como es lógico es decir va a bajar acá y va a empezar a descender por el centro así yo voy a ir acomodando el dibujo pues a medida que lo vaya haciendo todo siendo acá esto va haciendo así y se va afinando hasta llegar abajo de esta manera y al trazar acá estoy pendiente de esta distancia para repetirla acá es esto entonces este sería finalmente el grosor que va a ser encontrado así si este es el espacio donde vamos a encontrar ese espacio y y vamos a crear ahora si esta direccionada ahí está y entonces el otro punto de elevación igual a este va colocado acá no tan angulado porque estamos viendo hacia allá entonces lo más lógico es que éste se vea más angulado que éste en este punto que está acá estamos creando también la coordenada de que hace que se entre esta parte de acá y nos ayuda a crear esta división que describe el espacio es así y así naturalmente a partir de aquí más o menos empezamos a descender es para encontrar este otro espacio que está marcando la profundidad es decir que todo esto es profundo y esto está más o menos en medio tono y esto está en medio tono más o menos suave muy suave es muy suave este espacio de acá es el que se ve que está realmente profundo ahora en este punto de coordenada empezamos a descender mes de esta forma para encontrar finalmente la letilla qué es mejor que la empecemos a dibujar desde abajo para que nos quede bien acá y esto desciende acá y esto se eleva para encontrar el límite del agujero de la nariz se extiende y se rodea por fuera correcto para crear la forma al mismo tiempo el el plano de elevación esto está elevado a partir de acá desciende a partir de acá se eleva eso es todo esta porción de acá tiene más luz que esta entonces desde el principio yo empiezo a marcar eso voy a aprovechar para marcar también la sombra que está debajo de la nariz que está saliendo desde la otra letilla que viene descendiendo desde allá que se consigue en este punto medio así y aparece aquí el filtro mes el filtro así el filtro que está debajo de la nariz y probablemente por acá empiece a verse algo de los labios el labio superior pero no vamos a caer en eso porque nosotros tendríamos que dibujar la boca sigamos concentrados en la nariz veamos dónde termina esta porción de la letilla acá y vamos entonces a bloquear primero esta porción más oscura y esta porción que le sigue en intensidad menos y menos y por supuesto esto también está bloqueado pero no en la misma intensidad que esta parte porque lógicamente es la parte más oscura aquí también hay un medio tono suave para producir la sensación de elevación entonces ya sabemos pues que más o menos por aquí empieza el lagrimal se eleva verdad y va a empezar a crear la forma del párpado donde no vamos a insistir mucho esta vez simplemente marcarlo para que ustedes vean dónde queda ahí va a quedar que se siente que esto da la vuelta se siente que esto se eleva y desciende y se siente también la forma de el párpado superior este tipo de cosas vale la pena que se hagan simplemente por hacerlas porque porque nos ayudan entonces aquí tenemos esta referencia de acá tenemos esto que nos ayuda a entender la vuelta tenemos esto que nos ayuda a entender cómo desciende y va a subir después y por supuesto el volumen de la ceja y todo eso es una cosa muy muy sencilla simplemente pues hemos querido crear la ilusión de la posición de el ojo ahí va a estar el ojo el otro también más o menos igual sería más o menos aquí se empezaría a elevar y se sentiría también la forma de el párpado es de nuevo sin entrar en detalles solamente que sepamos que está allí y que tiene el párpado de esa manera una vez que tenemos esa porción lista vamos a hacer el mismo ojo pero esta vez vamos a hacerlo con el valor para terminar la segunda parte de esta de este de este de modela de la nariz en tres cuartos la verdad es que cuando yo hago esto si les soy honesto trato de no hacer esto tan marcado como lo tengo aquí de hecho lo hago de manera muy muy sutil vamos a mover la cámara un poquito hacia la izquierda para que no nos perdamos de nada ok ahora sí entonces qué es lo que hago bueno mira lo voy a hacer con carboncillo o con sanguina que queda muy bonito entonces este es como una sanguina es una como una creta roja y voy a usar lo que ya tengo aquí para marcar ves la misma altura y todo la todo el asunto del ojo ves y entonces voy a crear acá la forma y voy a tratar de encontrar los ángulos de manera muy sutil ves muy sutil para que quede bastante el volumen pues quede bonito trato si de mantener esta forma ves y de crear por supuesto esta relación que anteriormente ya ven como la tenía yo marcada y que me quede más o menos bastante dentro del anterior ves buscando esa forma esto que desciende esta parte que enmarca por fuera este es el espacio que está antes de llegar al ojo acá empieza el párpado y el espacio del ojo etcétera etcétera lo que pasa aquí pasa del otro lado y se ve parte del ojo bien entonces siempre que dibujas lo único que haces realmente o que es importante dentro de lo que haces es separar la luz de la sombra eso es lo más importante siempre comienza separando la luz de la sombra no estés tan pendiente del detalle porque no te va a ayudar absolutamente en nada no se puede colocar la cerradura si no está puesta la puerta entonces empezamos a buscar el espacio que va a estar oscuro este de acá verdad y empezamos a rodear esa área y por supuesto tratamos de entender que toda esta parte de acá produce una elevación y que a medida que va descendiendo verdad va perdiendo intensidad dibuja con todo el brazo no dibujes con la mano la mano es solamente para sostener el creyón ya ves la distancia a la que la tengo no yo dibujo con la muñeca el brazo el antebrazo y el hombro no uso la mano para esto porque es un error no se hace eso ves eso es importante yo siempre se los recuerdo a mis estudiantes porque claro vienen de estudiar toda la vida o dibujar perdón de escribir escribir en la escuela con con un lápiz y entonces tratan de dibujar de la misma manera que escriben eso es un craso error un error realmente notable entonces aquí por supuesto fíjate yo voy creando este volumen este plano descendente y voy a empezar a marcar el otro plano de arriba y voy este tratando de desde ya de visualizar lo mismo que tengo del otro lado pero esta vez en valores no tanto usando el trazado y no uso la palabra línea no no la uso trazos uso los trazos no líneas porque la línea el concepto de línea por alguna razón obstaculiza el entendimiento del volumen entonces las cosas se ven un poquito planas por eso para evitar ese esa esa sensación pues yo digo vamos a hacer los trazos que indiquen el movimiento donde la cosa da vuelta donde la cosa empieza donde la cosa termina pero no con una raya no con una línea en la naturaleza dama y caballero las líneas no existen entonces no hay que no hay que ser así como muy apegado a esa idea que que perjudica a la hora de expresarnos a la hora de dibujar entonces aquí estoy marcando como se dan cuenta toda la parte en sombra armándola primero que nada y luego voy a tratar de uniformarlo a uniformar los trazos un poco con con el pumis igual que hice antes en la nariz de frente veo esto es importante que coincidan más o menos para que me queden parejo en la realidad eso no ocurre en la realidad es somos simétricos pero no idénticos entonces lo que pasa es que te das cuenta que de pronto un ojo es más grande que el otro te das cuenta de muchas cosas que la letilla no está igual que una comisura está más elevada que la otra tenemos comisura de ambos lados pero no son exactamente iguales pero eso eso es cuando ya te enfrentas al modelo verdad entonces ahora estoy como te das cuenta estoy cerrando todo todo el espacio que corresponde inclusive a unos planos de transición y ahora de nuevo con el pumis voy a uniformar esto para qué me ayude a crear la ilusión del volumen y redibujar arriba de él ves y usar el borrador como una herramienta de dibujo porque eso es lo que es realmente una herramienta de dibujo el borrador no solamente es para borrar sino que con él puedes modular y trabajar las partes que te interesa ves con ver lo que pasó ahora tengo una base de gris muy bonita que me va a permitir a mí desarrollar mi dibujo sin problema ninguno entonces empezamos acá esta parte usualmente se marca lo que pasa es que insiste en comunicarse ahora siempre cuando estoy trabajando o sea aquí vamos a ver comenzamos por la entrada del párpado empezamos a crear la forma y producir una transición con el mismo trazo es procura no sobre trabajar eso es muy importante procura ir diciendo solo lo estrictamente necesario o sea que no que por muchas cosas que tú pongas se va a ver mejor al revés mientras menos pongas y las pongas donde van y en el valor va a lucir mejor siempre va a lucir mejor los trazos siguen la forma quito para su soplo para para quitar el exceso hago la forma del lagrimal por ahí están podando las matas y entonces a esta hora precisamente increíble pero bueno es igual lo que importa es lo que estamos viendo no lo que estamos escuchando ahora entonces fíjate esta sombra que está acá la produce el grosor del párpado y naturalmente acaba a terminar esta porción y va a empezar a descender aquí está el lagrimal casi no se toca apenas se hace una pequeña marca para indicar que esta porción tiene esa forma y se comienza a descender de esta forma de esta manera muy sencilla y por supuesto puedo aprovechar y marcar el grosor de el párpado inferior ahí está así se vería como una escultura no más o menos la cosa y por supuesto también el grosor de la elevación del párpado inferior con cuidado para no pasarnos fíjate como en la piel en este caso se hacen ver en vertical para crear ese efecto luego usaremos el borrador para sacar las luces nos va a quedar bastante bonito ya lo va a ver mientras tanto pues sigo desarrollando esto sintiendo la forma del hueso que está allí ves cómo va entrando acá y se va a elevar vamos hacia la nariz ahora que es lo que nos interesa y empezamos a ver cómo esta porción empieza a marcarse apenas dijo que la creta toque el papel no se trata de afincar se trata de repasar repásalo con mucha suavidad y ve ajustando el gris a medida que desciende verdad este gris que se ve oscuro arriba se va viendo menos oscuro menos a medida que desciendes y luego aquí se puede abrir porque eso generalmente ocurre de esa manera así se ve así pero aquí mantiene otro gris otro valor de gris entonces vamos a ponerlo cuidado en no pasarnos es mejor hacerlo de a poco muy despacito para evitar tener que retrabajar o sea volver a trabajar un área es muy muy fastidioso a mí no me gusta hacer las cosas dos veces entonces prefiero hacerlo despacio y tener más control aquí este gris se va a repartir también va a descender es muy fácil hacerlo por la base que ya tengo hecha esa es la verdad la base que hice me está ayudando mucho a crear el efecto que ustedes están viendo allí ahora vamos a hacer el límite de la letilla y la sombra que está proyecta la posible posición del agujero de la nariz que está debajo de este borde porque este es un plano que divide en dos la nariz o sea desde aquí empieza a bajar y desde aquí empieza a subir esto es lo que se llama sombra propia es decir la parte oscura que está entre el medio tono y el reflejo entonces vamos a remarcar bien el espacio del agujero de poco a poco empezamos a incrementar el valor o sea a hacerlo más oscuro empezamos y empezamos a dibujar algo de la estructura que ya habíamos estudiado en la parte previa es importante estudiar la estructura definitivamente y eso nos ayuda muchísimo entender qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer para dónde tenemos que ir etcétera etcétera entonces esto termina aquí y a partir de allí se extiende la sombra se extiende y creamos entonces un una base de sombra y un valor exactamente este va a rodear esta porción despacito despacito y empieza a perderse ves empieza a perderse allí no se ve perfecto igual que en la sombra que produce el otro lado acá tampoco se ve el límite pero inclusive en la otra letilla no se aprecia mucho por el ángulo que tiene esto empezamos entonces a descender acá por supuesto un pequeño acento no demasiado pequeñísimo acento no es una no es una raya que se hace allí no es eso 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 es una transición es un cambio de valor que produce cierto cierto cierta 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 densidad por ejemplo esta parte es un poquito más oscura ves esta parte también se puede acentuar el cast y la transición hacia el medio tono esta es la parte de reflejo acá por aquí si podemos volver a insistir como pueden ver es muy sencillo si lo hacemos así no si empezamos a inventar el agua caliente pues ya saben lo que va a ocurrir nos va a salir mal la cosa tenemos que ir controlándolo todo estar en todo al mismo tiempo estar pensando en todo al mismo tiempo por eso que me queda mejor a mí y les va a quedar mejor ustedes cuando lo hacen en paz y solos a mí me está costando trabajo porque tengo que narrar esto como si fuera una carrera de caballo entonces me me cuesta trabajo dibujar y hablar al mismo tiempo sabemos que no es fácil pero que disculpen si no me está quedando bien yo puedo hacer después con calma y en paz unas mejores y se las puedo mostrar pero ahora mismo tengo que explicar lo que estoy haciendo aquí le estoy dando vuelta a la punta fíjate que la punta tiene un lado más filoso y otro más aplanado eso que significa que tengo dos tipos de trazado en el creyón este que es grueso ves y al dar la vuelta a la punta este que es fino entonces tengo lo que se dice punta esto y cuña esto entonces un trazo doble uno más grueso y otro más fino y es muy útil es muy útil desgastarlo uniformemente porque así puedes crear unos trazados más finos y unos trazados más gruesos utilizando un lado y otro de el lápiz, el creyón, la creta, lo que sea aquí entonces estoy creando la otra forma del ojo ves y soplo para quitar el exceso y la cosa está marchando ves está marchando aquí se tiene que cerrar un poquito más así muy bien ahora vamos a dibujar con el borrador fíjate que interesante esto haces una punta con el borrador de hecho tú puedes utilizar un creyón cualquier creyón que tengas y colocarlo en la punta del creyón ya el borrador como si fuera un lápiz esto es lo bueno del borrador amasable y con muchísimo cuidado ahora ves como si estuvieras pintando literalmente es así ves empiezas a rebajar el lugar donde la luz es protagónica te das cuenta otro lugar donde eso ocurriría sería aquí porque está al lado de la sombra y a medida que desciende va perdiéndose ves va esto lo puedes hacer con el borrador amasable sin problema fíjate ves de manera gradual mira que bonito y puedes marcar también el grosor del párpado inferior pero eso sí tienes que estar moviendo la punta del borrador para crear el efecto ves fíjate que bonito y que simple no es tan difícil de verdad entonces es muy muy bonito aquí le podemos quitar un golpecito de luz no brillante pero si ves podemos reducir allí eso y también ocurriría lo mismo lo propio acá y ya hasta ahí entonces fíjate lo que hemos hecho interesante también es que rodeando el párpado hay luz o sea que aquí ves habría luz y vas bajando por acá describiendo ese plano y te vas a encontrar acá también con la luz acá es donde llega la clavela y se parte o sea aquí a partir de acá la luz es más evidente entonces vamos a hacer ese plano de luz así que se va perdiendo va creando esta figura ves y otro lugar donde va a haber mucha luz es aquí es como un cliché pero funciona muy bien o sea poner la luz en la nariz ok sí se puede pensar que como te digo es es un cliché pero de verdad funciona igual aquí mira raspado apenas un poco apenas un poco raspado para que el reflejo aparezca y puede ser también una gotita acá definitivamente el otro ojo en esta parte del párpado tiene luz esta parte de arriba igual que acá tiene luz y por supuesto el grosor del párpado inferior vamos a tratar de hacerlo bien fino y debajo del párpado acá y la nariz la vamos a sacar por el cambio de valor ves no por una línea no por un trazado sino porque de acá hay luz y aquí hay medio tono y sombra y entonces así la nariz funciona sale toda esta parte por supuesto hay que limpiar el trazado allí y acá y puedes ahora venir con el creyón de nuevo verdad a rematar lo que te parezca que puede ser más oscuro por ejemplo aquí más profundidades donde más pues aquí este este espacio intermedio de elevación del párpado que va perdiendo intensidad a medida que entra esta porción de acá un poquito nada más acá puedo insistir en el cast o sea la sombra oscura que está marcada por el volumen del hueso y le puedo quitar un poco de gris acá a ver creando dos volúmenes a ver uno aquí no tiene por qué hacer esto tan oscuro y este acá tiene como una depresión en el centro ¿no? y aquí también mira arriba ahora sí entonces vamos a seguir para terminar ya bueno esta es la manera en la que se valora entonces estamos aprendiendo varias cosas estamos aprendiendo ¿verdad? cómo se modela la nariz y estamos aprendiendo cómo utilizar por ejemplo en este caso la sanguina después vamos a usar el carboncillo y vamos a utilizar también el lápiz porque tenemos que dibujar más narices hasta estar seguros de que estamos entendiendo de lo que se trata todo esto esto aquí definitivamente tiene que verse un poquito más así es y esta sombra tiene que entrar acá para que se sienta esta elevación ¿ves? esto es importante eso se ve así se percibe de esa manera ese hueso produce esa esa elevación allí y aquí definitivamente hay que insistir porque esta parte es muy muy volumétrica y aquí va a ser el principio de la ceja entonces también vamos a insistir un poquito sin volvernos locos porque no quiero hacer muchas cosas para alejarme de la nariz en la sombra propia insistimos un poco acá pequeño acento acá no demasiado esto sube un poquito esto viene siendo parte del otro lado de la letilla ¿no? y por supuesto esta sombra aquí es más oscura aquí va a estar el filtro esta parte puede dar ayudar a dar la vuelta cada vez fíjate mira mira a medida que vas trabajando vas viendo cosas que te pueden ayudar y es difícil verlas todas de una vez de entrada con un plan ¿no? pero pero la práctica y en la y en la experiencia que vas desarrollando de dibujar ¿verdad? vas encontrando la manera de decir las cosas más más efectivamente esa es la verdad esto tiene que dar la vuelta aquí así en fin aquí tenemos medio griega la nariz nos quedó pero pero este esa es la idea de que de la nariz simplemente acuérdense que esto no es una persona vamos a ver si conseguimos una buena foto de una nariz para hacer algo real ¿no? una persona allí entonces esto se va a mezclar un poco es como que los límites aparecen y desaparecen ¿no? para que me entiendan y vuelven a aparecer y vuelven a desaparecer y así es como se aprecia en la realidad tenemos que ser bien observadores de eso ¿no? aprender a ver tenemos que aprender a ver estas cosas cuando estamos dibujando bien entonces aquí tenemos una nariz vamos a hacer un medio tono acá que separe esto mejor así la luz baja por allí aquí sube aquí se puede de pronto ver algo parecido a esto hay cosas que son muy difíciles de definir y yo no de pronto no atino a darles un nombre pero ustedes saben a lo que me refiero si ven una nariz se van a dar cuenta que se ve algo parecido a esto y esto se produce en el lado de la elevación donde hay sombra y aquí esta depresión también puede verse también puede verse esta depresión ahí bien entonces aquí ya tenemos una nariz de la cual hicimos primero una estructura para estudiar por qué cómo cuándo y dónde y una vez que ya tenemos la estructura entonces podemos esto no se debe ver tan brillante se debe ver menos oscuro que esto pero no tan brillante y aquí esta parte se debería ver más oscura así y esta es también porque esta es la sombra que se desprende y vamos haciendo eso entonces ahora sí esta es la nariz tal vez quitándole un poquito aquí mejore la la forma una gotita una gotita así eso es ves entonces ya vimos cómo partiendo de la estructura podemos desarrollar algo más interesante más completo pero entendiendo la dirección de las cosas es decir sabiendo que esto baja ves esto baja que esto da la vuelta que esta parte de aquí abajo es un reflejo tengo que estar clarísimo de eso vamos a ver creo que aquí puedo aumentar eso pasando el borrador apenas pasando ahí está esta parte de aquí es un reflejo es un reflejo el corte para el valor para perdón para la sombra más oscura que se debe perder más que como yo la tengo está muy marcada vamos a ver así acá también puede haber un acentito eso es bien entonces nos vamos a ver en el número 3 de esta interesante lección de la nariz creo que la próxima vamos a hacer los ojos bueno nos vemos en la 3 que nos vemos en el número 3 que nos vemos en el número 3